Música Mi nombre es Victoria Llanarte Francisco, mi nombre es Tomás Gutiérrez Estoy por cumplir 50 en minutos, no más 22 años Tengo 21 años Tengo 4 hijos Y eso siempre es una ocupación Pero lo que más tiempo me lleva es Atender este restaurante que se llama La Flor de Barracas La Flor me ha visto Un poco de luz en el barrio La Flor de Barracas es un viejo bodegón Un cafetín, un restaurante Que funciona hace 115 años más o menos El bar se llamaba La Puñalada Porque Se batían a duelo acá Se reunían acá, bajaban las persianas Después Lo fueron tranquilizando y le pusieron Tarzán Y después hace como 60 años Vinieron otros dueños Que eran, se hizo más familiar Hasta ese momento Hasta ese momento no entraban las mujeres Debe tener cada historia Que algunas la sabemos Que nos cuentan los parroquianos Pero no se sabe todo En medio misterioso Da, va, va No estaba No la sé CC por Antarctica Films Argentina